Si quieres pasar una noche excelente, con buen ambiente, buen ritmo, contrata a la única sonora, sí, pura, dinamita y candela, estamos con los mejores grupos de México, producciones lluvia. Dicen que es finotito pero es un rojo uva, mi carrito es un último modelo, él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero, ese carrito es mi vida, desde nunca he tenido quejas.